El mando único debe prevalecer solo en los casos de eventualidades mayores porque no es prudente que los elementos policíacos se trasladen constantemente a otras regiones cuando es necesaria su presencia permanente en las labores de seguridad de Morelia, así lo reveló Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de la capital michoacana, quien se dijo dispuesto a escuchar formalmente las propuestas del Ejecutivo o el Legislativo de la entidad, para lo cual declaró no ha recibido citatorio alguno de parte para acordar los detalles sobre el tema. A lo que yo hago referencia es que los elementos de nuestro municipio no tienen que estar en otros municipios que no sean Morelia y así como no esperamos que estén en Morelia los elementos de otros municipios y por eso tenemos que tener nuestra policía suficiente para atender Morelia y el mando unificado que funcione en los casos de eventualidades. El alcalde informó que Morelia es la primera ciudad a nivel nacional con policía acreditada en un 100%, para lo cual aseguró que este logro es fruto de la coordinación con el gobierno estatal y el federal, con quienes nunca se ha negado a colaborar. Nosotros no nos hemos negado a poder trabajar en conjunto y quiero que quede eso claro, incluso el Secretario de Seguridad Pública lo ha manifestado así, la coordinación que tenemos, la comunicación que tenemos en ningún momento se ha roto ni se romperá, seguimos trabajando en conjunto. La falta de sustento legal del mando único ha dado lugar a una serie de conflictos entre las autoridades municipales de la capital michoacana y el gobierno estatal, para lo cual Alfonso Martínez ha pedido si hagan algunas modificaciones en algunos anexos poco claros del convenio, los cuales no convienen a la seguridad del municipio. Con imágenes de Jesús Romero, Ricardo Esquivel Villalba, Noti Video.